¿Qué pasa, peña? Hoy vamos a repasar películas sobre moteros, y no van a ser las más míticas como Easy Rider o The Wild One, que en España se tradujo por salvaje y estuvo protagonizada por Marlon Brando. No, 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 no. Lo que os traigo para este vídeo son cintas muy poco conocidas sobre bandas de moteros. Además, muchas son agrupaciones reales, así que nos servirá para tener más conocimiento sobre esas tribus urbanas. Arrancaré con una cinta del genial Roger Corman que se titula Los Ángeles del Infierno, y como su nombre indica, nos habla de la que tal vez es la banda más mítica de moteros de todo el mundo. En lo que respecta a la historia real de este colectivo, Los Ángeles del Infierno se crearon a finales de los 40, más en concreto en 1948, y sobre sus fundadores corre una interesante leyenda negra. Se dice que quienes hicieron esta agrupación eran soldados estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial que volvieron a su casa tocados. Ya sabéis, con un fuerte trastorno de estrés postraumático, y que la banda fue como la válvula de escape para que siguiesen actuando como hacen los soldados cuando están en periodo de guerra, al margen de la ley. En fin, que rápidamente se convirtió en un grupo peligroso y perseguido por la ley. Además, sus principios ideológicos son cercanos al pensamiento confederado. Y no me voy a estirar más, pero los símbolos indios tomados por alemanes suelen relucir en sus insignias. Y sabéis a qué símbolos me refiero. Y bueno, me tengo que detener en el nombre de esta banda porque tiene sus orígenes en el cine. En 1930, Howard Hooks dirige una cinta titulada Hells Angels, y que trata sobre aviadores durante la Primera Guerra Mundial. Pues ese nombre debió popularizarse entre los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, al punto de que algunos escuadrones que lucharon en China lo adoptaron como nombre. Cuando esos militares volvieron a su casa, consideraron que ese nombre era el idóneo para su grupo de moteros. Y bueno, ahora que ya conocemos un poco más de este colectivo, metámonos en faena con la película de Roger Corman. Aunque os tengo que advertir una cosa. Estamos delante de un metraje de explotación. Es otra de esas cintas baratas que le salían bien al Corman. El tipo era capaz de leer los intereses de la juventud. Él sabía que ellos eran su principal audiencia, así que les daba lo que querían. En esta ocasión nos presenta a un grupo de moteros que pertenecen a la banda de Los Ángeles del Infierno. Ya sabéis, la banda de motoristas que precisamente no son conocidos por ser unas hermanitas de la caridad. Total, la historia es que otra banda rival roba la moto a uno de los de la pandilla, y durante la persecución la policía aparece y lo acaba eliminando. Después del funeral, preparaos que correrá sangre y un montón de flujos más. Tanto que yo ya no os puedo contar ni qué más cosas pasan. En fin, una peli dura pero que a la vez es divertida y dirigida por un genio. Ya desde el minuto uno se nota su mano. Mirad, para definirnos la personalidad del protagonista no tiene que recurrir ni a una sola palabra. Simplemente antes de entrar a créditos le muestra su vida una bicicleta con la que hace derrapes mientras era niño. Y ya crecido aparece en su Harley a toda velocidad por la carretera. Es que no se puede hacer un estudio de la personalidad más rápido y precisa que como lo hace aquí. Y atentos a esta info, sin esta película muy probablemente nunca hubiese existido Easy Rider. Ya sabéis, la más conocida película de moteros, mirad, os cuento. Es durante el rodaje de Los Ángeles del Infierno que nace el argumento para Easy Rider, grabada tres años después, no lo olvidemos. A ver, voy a profundizar un poco en esto que tiene mucho salseo. Un año después, Corman dirige en 1967 una cinta que tiene mucha amiga. De hecho, si os interesa mucho, podríamos dedicarle un vídeo. Se tituló The Trip y es muy probablemente la primera película que trató el tema del LSD. De hecho, creo que es la primera vez que se muestra un viaje psicotrópico con ese mítico efecto kaleidoscopio que se puso tan de moda años después. Y escuchad que esto aún nos va a sorprender más. El guión es de Jack Nicholson y está basado en vivencias personales. Incluso podría deciros que es un proyecto bastante experimental en el que quería mostrar en la gran pantalla cómo eran los efectos de su consumo sin dar una imagen peyorativa del asunto. En fin, que The Trip está protagonizada por Peter Fonda y por Dennis Hooper. Ahí esos actores terminaron por hacer buenas migas, supongo que porque los dos eran unos jodidos borrachos. Pues una noche durante el rodaje estaban comentando la anterior película que habían realizado con Corman, que es la de Los Ángeles del Infierno. Y Peter Fonda mencionó que ciertas imágenes le habían resultado muy sugerentes. Repasando su trabajo en la filmación, se dio cuenta de que la imagen del cowboy era muy similar a la que tenían los moteros. Él sobre la moto se veía como un vaquero sobre su caballo, solo que Fonda es la versión actualizada de John Wayne. Y también pensaba que con todo el dinero que habían movido los westerns, ahí tenía una idea de mercado. Además, también existían conexiones entre la forma de vida salvaje y libre de esos bandoleros con la de los moteros. Los dos suelen estar al margen de la ley y también suelen vivir al límite. Quienes escucharon esta idea fueron Corman, Nicholson y Dennis Hooper, que decidieron sumarse al proyecto y financiarlo. Aunque finalmente Corman decidió bajarse de ese chiringuito. Algo que me sorprende, porque es una ratilla con mucho olfato para los negocios rentables. Pero para, 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 feo. Que me he metido en Film Affinity y pone que el guión es de Hooper y no de Peter Fonda. Ay, no os preocupéis, os explico brevísimamente qué pasa aquí. En teoría, el guión es de Terry Southern, el mismo que hizo Telefono Rojo, pero hubo una serie de problemas durante el rodaje. Los tipos estaban tan colocados que... que se olvidaban del guión e iban improvisándolo, así que Hooper se adjudicó a la autoría. Además, antes de contratar al mítico guionista ya habían esbozado un guión junto a Fonda, así que la idea también consideraba que era suya. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que todo este tema de la autoría nunca se solucionó. Y aún a día de hoy se discute por qué cada uno de los supuestos autores rechaza el trabajo de los otros. La verdad es que esto es un temazo, pero os dije que hoy tratábamos pelis de moteros poco conocidas y no es eso precisamente Easy Rider. Aunque, para excusarme, os podría decir que Los Ángeles del Infierno es como quien dice la madre de la película Easy Rider, así que por eso ha caído aquí esta anécdota. Ay, y así muy poco sutilmente voy a pasar a la siguiente cinta que quiero mencionaros, aunque más que una película es un documental. Si os lo destaco es porque fue capaz de meter el foco de la cámara dentro de las agrupaciones moteras más peligrosas de todo Japón. Se hacían llamar a sí mismos los emperadores negros. ¿Por qué? Porque la primera palabra hacía alusión a que ellos eran los dueños de la carretera. Y la segunda, que era el color a la ropa que vestían, que siempre era de cuero negro. Fijaros hasta qué punto el director se gana la confianza de los miembros de la banda que le permite grabar hasta los ritos de iniciación. Algo que, por cierto, a mí me chifla porque tiene un montón de valor antropológico y social. Ay, que no he dicho el título aún. Os hablo de Godspeed You Black Emperor, del año 1976. Este es un ejercicio muy interesante para conocer una tribu urbana japonesa desde dentro. Al igual que pasaba en los Estados Unidos, los japoneses sufrieron una fiebre del motor durante los años 60. Eso hizo que muchos jóvenes empezasen a interesarse por ese mundo. Al final, acabaron haciendo algo que es muy humano. Juntarse en pequeños grupos que rivalizan con otros pequeños grupos hasta que se ponen a leches. Más en concreto, el director pone la mirada sobre un chico que está a punto de ser juzgado por un delito. Su madre miente al juez para que salga libre. Y a partir de ese instante, se reajuntará con sus colegas motoristas y, bueno, la va a liar parda. De nuevo, no os cuento más para no perder la magia, pero tened en cuenta esto. Es un retrato de la juventud japonesa, donde se ve su ocio, sus aficiones, sus miedos, sus contradicciones... Todo eso, y mucho más, queda plasmado en un trabajo que a mí me parece imprescindible. Y bueno, ya que estamos con las bandas de moteros, tengo una cinta titulada Legión, que sigue a uno de estos grupos por Argentina. Aquí hay otra manera radicalmente distinta de ver esa afición. Frente a los otros, estos son totalmente pacíficos y muy familiares, algo que no paran de repetir, por cierto. Escuchándolos, imagino que existe algún tipo de estigma sobre ellos, porque no paran de justificarse. Total, que podéis ver lo que hacen en sus concentraciones, pero yo os lo puedo resumir rápidamente. Básicamente, se reducen a comer grasiento y a echarse pulsos. A mí, personalmente, no me ha llamado demasiado la atención, pero imagino que si te gusta mucho el mundo de las motos, puede que encuentres ahí una conexión especial. De hecho, solo hubo una persona a la que entrevistaron que realmente me llamó la atención, es un tipo llamado vikingo. Este, por lo menos, no necesitaba un colectivo para reafirmarse como un ser moñas. Era algo así como una especie de llanero solitario, el tipo va por libre sin formar parte de ninguno de esos grupos. Eso sí, al resto de congregaciones le guardan respeto porque no se mete en problemas. Y creo que no he sido el único al que le llamó la atención, porque el director, José Celestino Campusano, también debió de interesarse por su figura, porque buscando entre su filmografía, encontré que tres años después, en 2009, rueda la cinta vikingo y tiene a este hombre como protagonista. Como también se trata de una peli de moteros, aproveché a ojearla, y desde un punto de vista técnico y formal, sinceramente, se hace muy cuesta arriba. Igual pasa con las actuaciones, que son 100% amateur, aunque creo que lo importante es la historia. Nos presentan a un personaje rudo, arisco, que desde fuera es frío como el hielo, pero que detrás de esa capa se esconde una persona honesta, fiel e incluso cariñosa. Ahora dejad que os presente otra que no tiene que ver directamente con bandas de moteros, pero sí con los motoristas. Se titula El Puente, y fijo que a esta peli algún día le dedicaré un vídeo, porque es tal vez el retrato más fiel y sincera que se ha hecho de la transición española. El protagonista es un obrero que trabaja en un taller. De todos los compañeros, es él el que tiene menos espíritu de lucha de clase. De hecho, lo que le gustan son las motos. Por eso se ha comprado una con mucho esfuerzo y ahorrando durante meses. Bueno, pues la historia arranca la víspera de un puente. Por si acaso en América Latina no se usa ese concepto, llamamos en la península Puente a los fines de semana largos, ya sabéis, a los que empiezan los jueves y que terminan los lunes o los martes. Total, que tiene por delante tres días. Y su plan es ir de Madrid a Torremolinos para pasar un fin de semana a lo grande. Bueno, realmente va a buscar guiris con las que acostarse. Y es que de fondo también se habla del tema del macho ibérico, pero ahora ese no es el tema. Pues bien, según pilla la carretera, se inicia una road movie que no es otra cosa que un jarro de agua fría a su manera de entender el mundo. Sin salir de la ciudad ya se encuentra con un par de chicas en un descapotable y en menos de cinco minutos ya las ha espantado. Después se encuentra con una madre y su hijo que van a visitar al marido de esta que está preso por formar parte de ETA. Y así entra en contacto con un discurso y una realidad que en la televisión no aparece. Kilómetros adelante se topa con un señorito dueño de tierras que le recuerda lo muerto de hambre que es casi a cada momento. Seguimos, cuando vuelve a rodar se topa con un accidente mortal de tráfico que le hace plantearse la fragilidad de la vida. Y de momento no os voy a continuar con este particular vía crucis, pero de veras pone el dedo en la llaga y hace una radiografía social a través de un macho ibérico tan poco macho como es Alfredo Landa. ¿Y sabéis qué es lo bueno? Que tanto tiempo en la carretera le da para pensar, para reflexionar quién es y qué hace con su vida. Finalmente tenemos la historia de un hombre que toma conciencia de su lugar en el universo. Y ya que me metí a hablar de películas que tienen como protagonista la moto y que contiene una fuerte carga social, traigo otra titulada Speeders, que en España tuvo el desafortunado título de vivir a tope. Dios, siempre hacemos títulos de mierda. Bueno, pues antes de entrar en faena os cuento algo que os va a llamar la atención. Este metraje es tan políticamente incorrecto que provocó duras críticas en Holanda hasta el punto de que se creó el Comité Nacional Anti-Spitters. Está dirigida por Paul Ben Hoever, que igual el nombre no os suena, pero eso es culpa de mi pronunciación, porque ha dirigido clasicazos de los 80 y los 90 como Robocop, Desafío Total, Instinto Básico, Showgirls, Stars y Troopers y muchas otras más. Este tipo es natural de Holanda y allí inició su carrera, de la que os hablaré ahora, pertenece a esa etapa. Bueno, pues aquí la historia gira en torno a tres amigos cuya única pasión son las motos. Los tres están patrocinados y uno de ellos es un fuera de serie que tiene dominadas las categorías menores. Todo marcha más o menos bien hasta que aparece una chica con su puesto de perritos calientes. Os podéis imaginar qué pasa, su presencia los perturba. Y ya está, no os voy a contar más de su argumento, básicamente porque si sigo os la destrozo y vale mucho la pena. Lo interesante es que nos presenta una sociedad tremendamente decadente. Todos los personajes que aparecen sufren de lo que yo llamo miseria moral. Para empezar, muestra la falta de futuro de la juventud holandesa, que sobrevive con trabajos que no le llenan el espíritu. A ellos solo les queda utilizar como válvula de escape el mundo del motor. Todos los personajes buscan el beneficio particular, son interesados y utilitaristas. Y lo que es aún peor, sus figuras paternas no son un buen referente porque están igual de intoxicados que los chavales. En fin, que aquí rodaron un retrato gris de Amsterdam de cómo es la gente pobre. Por cierto, ahora mismo mi feo del futuro está dejándoos en el chat del directo un link para que os paséis ahora por mi otro canal que tengo. Que si no consigo 75 en directo a la vez no me dejan ser miembro de ese chiringuito. Pasaros un rato que estaré jugando al Detroit Become Human. Y después de dos días fregando cacharros, estamos iniciando una revolución androide. Y ya está por hoy. Soy el feo, estás en la filmoteca maldita y nos vemos en los vídeos. Ah, y casi lo olvido. Saludos a Neva y a Mateo G. Y un abrazo gigante para el resto de los patreons por hacer este canal posible. Sin vosotros, el resto no podría ver los vídeos, así que estaros orgullosos.